¡Suscríbete al canal! Son preguntitas y uno va respondiendo a qué canción de Disney te recuerda a cada pregunta En plan, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es...? No sé, todas estas cosas seguramente la gente ya lo conoce Yo ando aquí hablando tu pedazo Ok, primera pregunta ¿Canción favorita? Mi canción favorita es un cover que ya hice en este canal hace como 800.000 años Que es en mi corazón De... Perdón, se me había olvidado la película Siente llorar Toma mi mano Siéntela Yo te protejo De cualquier cosa No llores más Aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Estoy Sabá Y Verás El Real Siguiente Canción que te recuerda a alguien Seguramente nadie conoce esta canción Se llama Un momento De la sirenita ¿Dos? De la sirenita ¿Dos? Pues habrá alguien que le gusta Pero es malo Es malo O sea, es mala Es una de las secuelas malas de Disney Y secuelas kata Y me recuerda a alguien Me recuerda a mi hermana Siempre todo me recuerda a mi hermana Porque siempre la cantaba con ella Un momento especial En que brillo y me siento genial Mis dedos se arrojan ¿Qué puede importar? Si tengo una red Y puedo nadar Un momento especial Y mis sueños se funde al final Si mi madre pudiera oírme cantar Un momento Yo pertenezco al mar Siguiente pregunta Canción cuya letra te sabes perfectamente Se me ha quedado muy bonita Yo iré aquí Yo iré aquí Viendo a las estrellas Yo iré aquí Todo es claridad Desde aquí Ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz Y la luz Encuentro al fin Se aclaró Aquella niebla Canción Que te haga bailar A mí siempre me hace bailar la canción de los aristogatos Todos quieren ya ser gatos ya Pero yo voy a cantar una versión más adecuada a mi persona Todos quieren ser ya gatos ya Porque ellos son los que más saben sin copar Todos quieren ya tocar felino ya La música suave quedó atrás Canción que te ayude a dormir Repito otra vez Tengo insomnio No me tiran Últimamente ya no tengo insomnio Sería Aquella estrella de allá De Peter Pan También tengo un cover de esta canción Voy a escucharlo Voy a escucharlo Aquella estrella de allá Hoy brillará por ti Tus sueños se realizarán Siempre ocurre así Canción que te guste en secreto Otra vez volvemos con las secuelas Kaka No sé si... Sí, supongo que sí Habrá mucha gente que habrá visto O Lan 2 Me gusta la canción que cantan las tres princesas En inglés se llama I wanna be like other girls Me gusta la versión en inglés No sé cómo es la versión en español Ni en latino ni en castellano No sé Canción con la que te sientas identificado No sabía qué escoger No sabía qué escoger Y pues escogí una canción que me gusta mucho Hostia ¿Cómo se llama esta película? ¿Cómo se llama esta película? La familia del futuro La familia del futuro Muy buena esta película No sé por qué me acuerdo el nombre A mí me gusta mucho esta película Si es que ha dicho qué canciones Casi milagros Es que me gusta mucho lo que dice Yo la escucho y lloro La canto y lloro Habla un poco como de No seas tan duro contigo mismo Todo va a fluir Y todo va a cambiar Deja ya De cargar con ese peso Ya verás Se acaba el mal momento Deja entrar Que ser claro te defina Al final Solo aquello que sentimos durará Canción de tu película favorita Plot twist Mi película favorita no tiene canciones No mentira Tiene canciones pero Cantada solo tiene una Y ni siquiera Ni siquiera está en español O en inglés Está en francés Mi película favorita es La tatooine Y esta canción es súper bonita Pero bueno Está en francés Igual lo vamos a intentar Con el clip A2 Empolvado De hace ocho siglos Sí, Amaya hablaba francés Pero ya no El rey de los amores Son como la bomba El donón de la joie Bien dujeran Afabli pero fan Yo soy el rey Volando en tu camino Yo sé que no puedo Porque nada es gratuito En la vida Canción que puedes tocar Con un instrumento No sé, varios Pues... Gracias ya Búscalo Más, pintalo Más, lo que es necesidad Tomás Y cuídate De la preocupación Tan solo Lo muy esencial Para vivir sin batallar De la naturaleza Te da Canción que te gustaría Cantar en público ¿En la distancia? ¿En la distancia se llama? De Hércules No sé, es como muy emotiva Es una canción muy bonita Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia El amor Alcanzaré Ok, siguiente pregunta ¿Canción que te gusta para conducir? Yo no conduzco Tampoco creo que lo hablan La verdad me la amigo Escuchísimo Pero para mí una canción Que tiene mood De conducir Es Ladrando a la Luna De la Luna De la Luna De la Luna De la Luna Canción que nadie espera Que te guste Esta es una canción Que en realidad Solo me gusta la versión en inglés Pero me gusta mucho Y es una película bastante antigua Es bastante fuerte Hace poco la volví a ver Y fue como Esto es muy heavy El jordo de Notre Dame La canción se llama God help the outcast Dios ayuda a los marginados God help the outcast Hungry from earth Show them the mercy They don't find honor God help my people They look to you still God help the outcast Or nobody Siguiente pregunta Canción que quieres que suene en tu funeral ¿Eso lo escoge a uno mismo? Escogí otra canción también Del jordo de Notre Dame Que ni siquiera está en la película Está en los créditos No sé si la gente la recuerda Se llama sueña Habla de Soñar a volver a vivir la paz Sueña 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 Con un mañana Un mundo nuevo Debe llegar Debe llegar Que es muy posible si tú estás decidido Y última, canción que quieres que suene en tu boda Voy a ser muy mainstream cliché aquí Pero es la canción de Ray León de... También es un color de esta canción Con Emanuel, con mi amiguito Emanuel Ir a escucharlo, que me quedó muy bonita No sé lo que guarda Quisiera yo saber El verdadero Rey se esconde Muy dentro de su ser Esta noche es para un mar Y todo listo está Y ya estamos, pues eso es todo chicos Pues eso es todo chicos Ya se ha dado cuenta que no suelo hacer estas cosas Porque soy una patata hablando Dejar en los comentarios si quieren contenido como este O qué tipo de cosas quieren No solo covers, que aunque son muchísimo más fáciles de hacer que esto Hay que cambiar un poquillo de aires Pero bueno, aún así espero les haya gustado No se hayan aburrido a mitad del camino Vayan a ver los covers que ya he hecho de alguna de estas canciones Denle like Compartir Suscríbanse Denle a la campanita Adiós Adiós, dije adiós